tuvimos una situación, pero no fue ningún motín, los reclusos que tenemos en Berlín querían tocar algunas situaciones y obviamente se alteraron los ánimos, yo fui con el capitán, comandante de estación, pero en ningún momento fue un motín, simplemente hubo un tema que querían hablar con la personería, ellos fueron, el tema de visitas, pero gracias a Dios pues obviamente con el diálogo se consiguen muchas cosas y se solucionó sin ningún problema, ni intervención del ESMAD, ni intervención de ninguna unidad policial, simplemente fuimos, hablamos con el personero, comandante de estación, nos reunimos con los reclusos y se llegaron a unos acuerdos.